Concentrate mi boca Ok, dale avanza Hello, hello, hello Hola, hola, hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo voy a estar haciendo mic brushing Voy a estar pasando una brocha por el micrófono Para que hagan diferentes sonidos Estas brochas son de diferentes tamaños Con diferentes densidades Así que espero que les guste Se relajen, se diviertan Así que vamos a comenzar Vamos a comenzar Con esta primera brocha Que es bastante ancha Como ponte la hoja Con la hoja By Darren muy bien, muy bien, muy bien ahora voy a ir más rápido Más de montaje, que será muy... ...seguirá con un chonete, son de ese... ...y si te... 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 ...calienta ...y si... ...y si... ...y si... ...ahora vamos con... ...otra... ...racha... ...vamos con esta... ...que... ...se ve bien particular... ...ahora como se ve diferente... ...ahora... 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 Y ya está. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué va? Para la próxima brochita Vamos a utilizar esta que tiene una forma particular Tomate ¿Qué es? 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 ¿Qué? Ahora vamos para la próxima brochita esta, que bien intriga, a ver como suena porque así, es finitito y 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 espero que les haya gustado hacerla nos vemos mañana y así, es finitito